Empezamos 3, 2, 1, 0 Muy buenas a todos chavales, aquí Ismael GamePraise Presento a las hostias, caídas y accidentes inmemoriales Empezad chicos, accidentes, coño a mi, jilipichis Voy a saltar ahora, mira mamá, puedo volar, puedo volar, puedo volar, puedo volar, obvio Puedo volar, puedo volar, puedo cober, puedo cober, puedo cober, obvio Puedo cober, puedo cober ¡Oiga! Ahora dejadme un sitio, vale No, 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 no me atropelléis Uy, he tenido suerte Mira mamá, sé cómo aprender Mira joder Dime El qué Ya Pero vale muchísimo Y así es como se hace una caída libre Hoy va Mira gente Yo sé cómo hacer el suelo de mal ahora mismo Ahí va Para Eloy, Eloy 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 para Eloy, fuera 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 un poco coño que me le calde la vida Mira gente, yo sé que puede hacerlo Así es como trolleado a tu mejor amigo Y luego machacarte Mira gente, yo sé Mira gente, yo sé cómo ha volado Pero hoy Para, 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 para Estoy libre Para Eloy, Eloy Escopeta no Escopeta, Alma no vale Y ahora vamos a coger un helicóptero Y ahora vamos a coger un helicóptero Hala Toma un poco Ese pendejo de mierda Ahí va Ahí va Ahí va, perdón Coño, que no muere Ahí va Ahí va Hay gente ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 Conduces tú, conduces tú. Yo me quedo aquí, yo me quedo aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No tío, no tío. Me llaman. A ver, chicos. Marcos, Marcos. Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. Marcos, Marcos. 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 subido los tres, bueno, vosotros dos bueno vale, subiós aquí subiós aquí, me veis vale, subid un poco más más, más, más tonto el culo el dato de están subiendo, perfecto vamos chicos perfecto vale, atelizad aquí, atelizad aquí, rápido no es lo que hace tío va, pues venid a recogerme otra vez madre mía, hay que ser más tonto cuidado con el hoy que no me fío así es como se salta un helicóptero eh, recogerme ahí va, me mató ahí va, perdón Alex, Alex, pensé que eras el hoy perdón el hoy el, 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 Alex, Alex Ale, Ale, Pum, lo siento lo siento puedes parar tío hostia y, adiós vamos con la segunda porque no 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 Gracias.